Hoy vamos a reciclar esta lata tan grande y la vamos a convertir en un bonito macetero o portamacetas. Si quieres ver cómo lo hago, quédate a ver el vídeo. Bienvenido, yo soy Maridy González y esto es El Rincón de Ángela. Para empezar he hecho unos pequeños orificios en la base del portamacetas. Con un punzón y un martillo, simplemente es ir clavando y haciendo los agujeritos. Porque en el momento que esta lata tenga una maceta dentro y la reguemos, necesitará expulsar el agua. Así es que vamos a hacerle unos agujeritos en la base a la lata. Como la parte interior de la lata tiene un recubrimiento, parece cerámico, no lo vamos a tocar. Pero la parte exterior necesita una imprimación especial para metal. Y debe ser especial para metal porque vamos a regar la maceta. Así es que aplicaremos una imprimación para metal en la superficie exterior de la lata. Si no tenéis imprimación especial para metal, podéis utilizar gesso, pero que sepáis que el gesso no va a proteger del óxido. Ya se ha secado la imprimación y ahora vamos a pintar nuestra lata con pintura a la tiza de color vainilla. Sin problema también puedes pintarla con pintura acrílica del color que más te guste. Yo he elegido el vainilla porque tiene un tono clarito de fondo, pero a la vez tiene un pelín de color. Recuerda que para hacer decoupage necesitamos un fondo claro, ya que si no se transparenta la servilleta o el papel y quedarían los colores del decoupage muy apagados. Para el decoupage vamos a utilizar esta lámina tan bonita de estilo vintage de papel soft o papel japonés. Este es un papel de arroz de tan solo 15 gramos por metro cuadrado. Muy finita, una textura parecida a la de la servilleta, pero mucho más resistente. Para principiantes lo recomiendo porque no se arruga y podéis moverlo y reposicionarlo si os equivocáis. Como veis se corta igual que una servilleta. Con un pincel y un poquito de agua vamos marcando el contorno por donde queremos ir rompiendo la lámina. Tampoco tiene capas, no tenemos que separar las capas de detrás como en el caso de las servilletas. Así que lo recomiendo para principiantes porque se aplica mucho más fácil que una servilleta. Ya tengo el papel preparado, lo voy a colocar en su sitio y vamos a hacer el decoupage. Como siempre os digo necesitamos un pincel ancho y plano para cubrir y planchar la servilleta a la vez. Vamos a ir aplicando el pegamento por encima del papel y siguiendo las hendiduras de la lata para que se vaya acomodando perfectamente a lo que es todo el contorno de las hendiduras. Podéis ver que voy marcando las pinceladas de forma lateral para que se acople perfectamente y no quede ningún hueco donde pueda colar el aire, debe quedar completamente pegado. Y así vamos a ir decorando toda la lata, vamos a ir colocando cada uno de los papeles que hemos recortado. Por supuesto si no tienes este tipo de papel puedes utilizar también servilletas para este trabajo, no tenéis ningún problema. Ya se ha secado el decoupage y con este sello de caligrafía vamos a ir marcando toda la superficie de la lata. Esta tinta que yo utilizo no es tinta distrés, no es tinta que se pueda rebajar con agua, con lo cual podemos barnizar sin ningún problema que la tinta no se va a emborronar. También podríais hacerlo con un sello y pintura acrílica, pero después tenéis que limpiar muy bien el sello. No sé si lo he dicho, la tinta es de color marrón o sepia. Si tenéis otro sello que os guste, que no sea de escritura, pues que puede ser craquelado o de flores, también lo podéis utilizar. Ahora vamos a utilizar un pincel de estarcir, que es uno que tiene las cerdas muy duras y apretadas y un poquito de pintura color chocolate. Voy a dar por el borde, pero muy muy poquita pintura. Ahora descargamos mucho el pincel para crear una pequeña sombra para hacer el envejecido de la lata. En la parte de arriba y en la parte de abajo también. Como podéis ver, mojo el pincel en la pintura y lo descargo muchísimo. Quito casi toda la pintura para que quede simplemente un pequeño rastro. Ya tenemos la lata envejecida y ahora con cera de color dorado, de esta que se aplica con el dedo, vamos a dar también pequeños toques, sobre todo en la parte del borde de arriba y de abajo. También aplicaré unos pequeños toques con este mismo dorado en las zonas donde no haya decupage. Esto es opcional, voy a pegar una cinta de encaje en la parte de arriba y la parte de abajo de la lata. Pego la cinta antes de aplicar el barniz porque después aplicaremos el barniz también por encima de la cinta de encaje y así la protegeremos si le cae un poquito de agua cuando vayamos a regar la maceta. Ahora sí, vamos a aplicar una capa de barniz importante que barniceis muy bien la cinta de encaje. Una vez seco el barniz, aquí tenemos nuestro trabajo terminado. Un precioso porta macetas estilo ventas. Como siempre, espero que te haya gustado y si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Y nada más, ya me despido, un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos!